Buenas tardes, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a preparar un rico pollo con verdolagas. Acompáñenme hasta el final del video para ver los ingredientes que voy a ocupar. Empezamos a freír el pollo. Le voy a poner poquito aceite. El aceite va al gusto. Tengo un kilo de pollo, ya está bien limpio. Aquí nada más le voy a poner sal. La sal también es al gusto. Escriban, compartan, comenten y activen la campanita. Aquí lo voy a dejar nada más que esté bien doradito. En lo que está el pollo voy a poner a tostar mi chile. Son cinco guajillos ya desvenados. Nada más una pasadita para que no se quemen. Dos dientes de ajo. Un pedacito de cebolla. También voy a poner cinco jitomates. Ya cuando los chiles salgan los voy a poner en tantita agua para que se remojen. Ya vamos a moler la salsa. Le voy a poner los jitomates, los chiles, la cebolla y los ajos. Le voy a poner la agüita donde se remojaron. Ya pasaron los diez minutos y ya está mi comida. Ya está bien cocido el pollo. También las verdolagas. Bueno, yo me despido de ustedes. Si les gustó el video, suscríbanse, compartan y activen la campanita. Y nos vemos en un siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!